Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde me estéis escuchando o viendo. Pues hoy quiero mostraros una cosa que preocupa muchísimo actualmente a toda la comunidad de anunciantes en Facebook. Sobre todo a la comunidad de anunciantes como la nuestra, que nos dedicamos al CPA, a los afiliados, al tipo de publicidad que Facebook tiene súper, súper restringida, sobre todo últimamente está restringiendo muchísimo. Está cerrando cuentas y baneando cuentas por poco menos de nada. Tenemos que tener un cuidado exquisito y nos las quita. Al final de cuentas nos las quita. Hagamos lo que hagamos nos las quita. Sin embargo, yo quiero que veáis cómo se pueden hacer cosas. ¿Veis? Aquí me tengo un aviso. Hemos respondido a tu petición de deshabilitar los métodos de pago de Facebook. Esta deshabilitación fue por incumplimiento de políticas. Eso quiero que lo tengáis claro. Fue por incumplir las políticas de anunciante de Facebook. ¿Vale? Este es el support inbox. Y quiero que veáis esto. Está cerrado. Tu cuenta ha sido cerrada. Me ponen noviembre fulanito. Eso quiero que veáis la fecha. Noviembre 18. Hola y me trejo. Porque esta cuenta además no es mía. Es prestada. Se la pedí prestada a una de mis primas que tengo en Estados Unidos. Así que vive en México. Así que para que no haya problemas con que claro, es una cuenta de Estados Unidos. Así que no. No es una cuenta de Estados Unidos. Es una cuenta de México. Se la pedí prestada y me pone ahí en nuestros registros. Indica que tus métodos de pago fueron deshabilitados porque violaste los términos del servicio de Facebook. Esto es que incumplí las políticas de publicidad de Facebook. Cuando nos pone tu cuenta ha sido cerrada por incumplir las políticas. Nunca te dicen que hiciste exactamente. Simplemente te dicen que violaste las políticas y te quitan la cuenta. Vale. El interés y la protección de nuestros usuarios. No podemos rehabilitar tus pagos esta vez. Gracias por entenderlos. Ani, que en este caso fue la product manager o la manager que me atendió. Vale. Cerrada. Y no me la pueden rehabilitar. Noviembre 18. Sin embargo, yo apelé. Yo apelé y el mismo noviembre 23 me ponen este otro mensaje. Ahora ahí me trajo. Gracias por contactar con Facebook. Sentimos los inconvenientes que te hemos causado. Hemos reactivado tu cuenta para que puedas seguir teniendo acceso a los métodos de pago. Y hacer los pagos en la sección de Ad Manager aquí. Y ya está. Me han devuelto la cuenta. ¿Cómo me la han devuelto? Porque he apelado. ¿Cómo he apelado? Con un sistema que tengo yo y he recuperado no solo esta cuenta, sino más cuentas. Una cuenta que incumple políticas de anunciante puede ser recuperada. Incluso he recuperado alguna por actividad inusual. Y me vuelven a poner todo. ¿Cómo? Ah, pues el sistema es tan fácil que veréis que cualquiera puede hacerlo. Este sistema lo voy a revelar en mi curso Smart CPA, la versión 2. Es uno de los bonus más importantes que tengo para esta nueva versión del curso. Así que todos los que estén dentro, solo por esto, solo por esta pequeña técnica que me está funcionando. Lo acabáis de ver ahora mismo en pantalla. Noviembre 23, noviembre 18, aquí estaba cerrada, no me dejaban hacer nada más. Y aquí me la han vuelto a reabrir con un sencillo sistema que tengo yo. Pero, ya solo por este bonus, vale la pena que os suscribáis al curso Smart CPA versión 2 que tendremos próximamente a la venta. El día 4 de diciembre, estaros atentos a mis grupos de Facebook, a mis grupos de Skype, porque haré el anuncio ahí del día exacto en que lo lanzaremos. Y espero que hagamos un seminario antes para que todo el mundo esté informado. Bueno, pues de momento es todo lo que quería enseñaros, que sepáis que el curso, vale la pena que el curso no tiene solamente lo que es hacer CPA, que muchos de vosotros, estoy segura que ya sabéis cómo hacer una campaña, cómo lanzarla. Pero lo que no sabéis son estos pequeños detalles que os ayudarán a ser más productivos y a ganar más con vuestros anuncios en Facebook. Bueno, eso es todo por ahora amigos, nos vemos muy pronto y os espero en el curso de Smart CPA. Hasta la siguiente.